El pop clásico de The Sunday Drivers llenó el escenario principal en la recta final del sonorama. El pop clásico de The Sunday Drivers llenó el escenario principal en la recta final del sonorama. El pop clásico de The Sunday Drivers llenó el escenario principal en la recta final del sonorama. El pop clásico de The Sunday Drivers llenó el escenario principal en la recta final del sonorama. The Sunday Drivers llenó el escenario principal en la recta final del sonorama. El pop clásico de The Sunday Drivers llenó el escenario principal en la recta final del sonorama.